Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos un talentoso ingeniero que ha encontrado en la robótica un espacio para desafiar al mundo y mostrar el talento colombiano. Con ustedes, Nicolás Niño. Experiencias Lanix, hoy con Nicolás, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix. Y ese es un tema que, bueno, ya vieron ustedes otras sesiones de Experiencias Lanix que me apasionan bastante, que es el tema de robótica. ¿Pero por qué me apasiona? Me apasiona porque es una preparación muy, muy, muy larga para hacer una competencia que probablemente o dures 20 segundos o sigas adelante y dures todo y ganes. Entonces, es una competencia bien, bien diferente y tienes que ser extremadamente apasionado. Nicolás, bienvenido a Experiencias Lanix. Nos encanta tenerte y queremos platicar muchísimo de todo el proceso que conlleva, uno, enamorarte del tema de robótica. Dos, entrarle a tantas competencias porque tú has entrado muchísimas, muchísimas competencias. Entonces, ¿por qué no nos platicas desde ese niño que se empieza a apasionar, destruyendo juguetes y empezando a ensamblar? ¿Y cómo llegas, cómo encuentras la robótica en específico? Bueno, un placer estar acá, un gusto. Bueno, el tema de la robótica en mí empezó desde pequeño. 6, 7 años yo empecé con el tema de la curiosidad enfocada a los juguetes, digamos, carros de control remoto, muñecas de mi hermana y cosas así. A ver cómo funcionaban. Y desde ahí parte todo. A medida del tiempo, lentamente, pues yo empecé a desarmar mis juguetes, a romperlos y a mirar todo lo que había por dentro. ¿Qué pasaba? Pues ya habían casos donde se desoldaba o se rompía un cable, pues no volvían a funcionar. Y, pues, en el colegio lo homologué, pues, con el tema de las ferias de las ciencias y demás. Entonces empecé a hacer proyectos para presentar ahí en el colegio. Ese es el inicio como tal de todo esto. Digo, ¿que tu primera competencia fue en el colegio o simplemente una exposición? No, simplemente la exposición es ahí. Ya después, a medida del colegio, que vio el desarrollo que yo estaba haciendo y mis padres, pues, empieza un apoyo ya más fuerte. Entonces ya autodidácticamente yo investigaba temas de robótica, empecé a hacer robots o artefactos con elementos reciclables de computadores o cosas que me obsequiaban de otros juguetes. Y mi primera competencia empieza a los 13 años. Ya empiezo a competir como tal aquí a nivel regional. Antes eran solo ferias, exposiciones y ya. ¿Y cuál fue tu primer proyecto? ¿Cómo que tu primer robot? Bueno, mi primer robot, esa vez competí en una categoría que era abierta, y fue un carro con un panel solar que se movía autónomamente. ¿Un carrito de control remoto, de pequeño? Sí, pero no era con control remoto, era de exploración. Entonces él solito, lo ponías ahí, sabía que había un obstáculo al frente, había uno al lado y demás, y se recargaba por energía solar. Ok. ¿Y ese fue un proyecto que te dieron ganas de hacer a ti y lo metiste como un proyecto de la competencia? ¿O la competencia era de ese tema? No, como te digo, la competencia era abierta. Entonces fue ya decisión mía y todo surgía por los documentales o los programas que yo veía en televisión. A medida de eso iba desarrollando y de acuerdo a lo que tenía de materiales. Ya. ¿Y cómo te enteraste de esa competencia? Eso fue por el colegio, fue pura casualidad que me enteré y fue días antes literal de... Era el colegio en el que tú estabas. Exacto, en ese momento. ¿Tu siguiente paso? Bueno, ya después empiezo a mejorar, no a competir tanto, sino a mejorar el tema del conocimiento y el desarrollo de los proyectos. Entonces ya puedo empezar a adquirir elementos como tal de robótica por mis padres y empieza un proceso de conocimiento, netamente. El siguiente salto que yo pego ya es cuando estoy a punto de terminar mi bachillerato, ¿sí? Empiezo a pensar en el tema de la carrera. ¿De qué carrera voy a estudiar? Pese a que desde pequeño ya la tenía pensada. Y era ingeniera mecatrónica. Por cosas de la vida iba a estudiar electrónica, pero al final cambié y dije no, no es mecatrónica, pues la robótica y demás, ¿sí? Empiezo mis estudios y a cuestión de meses nomás ya me vinculo, me llaman unos equipos acá en Colombia a robótica para que yo sea un tutor más, un profesor en el aspecto. Ahí te regreso tantito, o sea, dices oye, a mí me apasiona este tema de armar y bien importante el tema de que te nace. Empezar a investigar. ¿Cómo empiezas a investigar? Más o menos, ¿qué año era? Bueno, ese año. O sea, ¿Google es lo que es hoy? No, o sea, yo desde un inicio empecé con lo que era libros. O sea, ahorita tenemos el acceso a toda la información del mundo en un aparato como este. Fácil. Pero hace 10 años esto no existía. Entonces, ¿cómo fue que empezaste? O sea, si bien había algo de Google, no era como está ahorita. Entonces, ¿cómo empiezas a investigar? ¿Cómo empiezas a explorar eso de la curiosidad, convertir la curiosidad a empezar a autodocumentarte, a ser autodidacta? Porque supongo que también hubo un elemento de libros, ¿no? Ahorita a lo mejor todo es internet. Exacto. Yo empecé con la parte de, primero, de ver documentales sobre temas de robótica, guerra de chatarra, de más cosas afines a lo que iba a ser yo. ¿Guerra de chatarra a descubrir? Sí, exacto. Hay varios programas y de acuerdo a eso iba aumentando mi conocimiento en ciertas áreas, pero de manera muy general. Ya empieza pues un tema ya de libros, de poner a ir a buscar un libro de robótica o de matemáticas o varias afines que me pudieran servir a mí. Y netamente se basó en eso. Ya después con el tema del acceso a internet y demás, pues era Google, busque información y ya se accede muy fácilmente. Entonces, ¿qué es importante? Hoy en día ya tienes acceso a todo, de cualquier, digamos, forma o medio posible. Puede ser escrito, videos, tutoriales, demás. Lo que se tiene que tener como tal y primordial es el tema de la pasión, de querer hacerlo y que sea autodidáctico. No esperar a que otra persona llegue y te diga, mira, yo te voy a enseñar esto. No, si te apasiona, te gusta y quieres ser fuerte o quieres ser y dejarte en toda tu vida en esa área, pues tienes que empezar por ti mismo, empezar a aprender solito. Sí, empezar a desarrollar la curiosidad que es resultado de la pasión y después justamente encontrar las fuentes adecuadas para empezar a alimentarse y tener más conocimiento. Pero otro elemento supremamente importante, que incluso ya lo comentó Nicolás, es tienes que empezar a experimentar y a veces incluso echando a perderse aprende. Entonces, tienes el conocimiento, lo pones en práctica, a lo mejor fallas, no pasa nada, aprendiste. Y así te la llevas, ¿no? Exacto. Y el tema de la curiosidad no solo aplica, digamos, en mi aspecto, sino en todas. O sea, en todas las carreras, todas las profesiones, aplica. O sea, a través de la curiosidad vas a poder decir esto me gusta, esto no me gusta y también vas a poder saber qué vas a hacer en tu vida, en tu futuro. Y lo que tú decías es muy importante. O sea, fundamental eso. Y entonces, ya elegiste Mecatrónica, que es una carrera súper afín. Afortunados los que encuentran cuál es su carrera antes de que llegue el momento de la decisión, ¿no? Porque hay muchos, en mi caso también, que empecé a desarrollar mucho interés en el software y yo ya estaba estudiando electrónica, ¿no? Ya estaba como en sexto semestre. Pero, pues bueno, al final del día también, si lo que te apasiona lo puedes complementar con tu carrera, pues también buenísimo. Entonces, empiezas con Mecatrónica, luego empiezas y, o más bien, rápidamente encuentras que tienes algo en común. Tus profesores te dicen, ¿hay una nueva competencia o cómo es que entras? Bueno, a partir de que yo empecé a estudiar Mecatrónica, como te decía, a los menos del tercer semestre, en realidad fue como al segundo, yo ya me vinculé a un grupo de robótica, ¿sí? Ellos pues ya trabajaban en un proceso con la alcaldía, estaban medio dotados y demás. ¿Qué ingresé a hacer yo? Por experiencia, ayudarles, ¿sí? Como ya pre-mecatrónico, por decirlo así. Con ellos fue una preparación rápida, yo competí aparte, es ese mismo, pues esas mismas fechas, competí en un evento aquí en Bogotá, que era, si no estoy mal, era como una de las primeras ediciones de Bogotá Robótica, algo así, logré competir y estar de expositor y ya después hago el salto, que es empezar a competir en Chile, empiezo a los meses irme a Estados Unidos a una competencia de robótica educativa que organiza la NASA, ¿sí? Pero pues creo que para llegar a ese punto, o sea, para que a ti te llame alguien, a que capacites a otras personas, es porque tú te mostraste el talento y cómo lo adquieres, pues por ti menos. ¿Dónde mostraste el talento? ¿En otras exposiciones? Exacto, en otras exposiciones. O sea, te encontraron o te ubicaron de otras exposiciones. Exacto. Normalmente hay muchas cosas que tú no tienes que estar buscando, te llegan solitas si tú estás haciendo las cosas bien. La gente se da cuenta del resultado de tu trabajo, se da cuenta de cómo, qué tan apasionado eres y al final del día tu trabajo resalta, ¿no? Exacto. Que ahorita la exposición también con redes sociales es, pues digamos, mucho mayor alcance, ¿no? Simplemente lo estás amplificando mucho más. Exacto. Digamos, el tema de experimentar, el tema de atreverse a muchas cosas es importante. O sea, detrás mío, detrás de todo lo que he logrado hay cualquier cantidad de sacrificios, digamos, cosas que me han salido mal. Pero tú decías, es un trabajo. Digamos, si a mí es algo que me encanta y es mi pasión, para mí no es un trabajo. O sea, para mí no me importa si tengo que trasnochar, si tengo que cumplir horarios, si tengo que viajar, lo que sea, no me importa. Y no es un trabajo para mí, es una pasión. Sí. Y al final del día eso es lo que más vale, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, no, es lunes, es seis de la mañana, me tengo que despertar, tengo que ir al trabajo, aquí lo hace es viernes. Pues estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene, o sea, mucho de las fortalezas de una persona y de por qué hacen un buen trabajo es porque están completamente apasionados y enamorados. Llegan una barrera y perseveran. ¿Y por qué perseveran? ¿Por qué resisten y por qué no se rinden? Pues porque no les importa, porque ellos van a romper 50 mil barreras. Quiero que nos hables un poquito de los retos que has sentido, de los retos que has tenido, a lo mejor para participar en una competencia. Supongo que has tenido los retos más sencillos del universo, como que no me llegaron las piezas, o como, por ejemplo, ahorita no me llegaron las maletas. Desde ese tipo de retos hasta los retos en donde a lo mejor no tienen las piezas o los recursos para ir a participar en algo que querías. Digamos lo que pasa dentro de las mayores dificultades que tú tienes es el tema del acceso a los componentes. En robótica en Colombia hasta ahora están entrando varios componentes. Cuando yo empecé, había muchos componentes que no existían, que no se manejaban acá, que si tú los querías hacer, o aún así, ahorita, los traes del exterior son 15, 20 días, hace un mes, dos meses en que te lleguen, ¿sí? Y tú solo podrías acceder a un componente, no tendrías un repuesto, nada. Uno en el tema de componentes es algo que yo también nos platicó cuando vino Robocall, nos platicó el tema de componentes. Uno tiene que encontrar la manera, ¿no? Porque a lo mejor tienes muchísimas oportunidades, si estuvieses en el extranjero, tienes oportunidad de tener acceso prácticamente inmediato a los recursos, tienes más tiempo de practicar. ¿Tú cómo lo has hecho, por ejemplo, tienes que esperar un componente dos semanas, mientras que, ¿qué haces? ¿Simplemente esperas? Asumo que no, asumo que te tratas de encontrar la manera de, o simuladores o cosas de ese tipo. Bueno, realmente es que eso es parte de una programación que uno empieza a realizar. Al inicio yo lo hacía muy relajado, ¿sí? Ya hoy día, ya me programo, ya sé a qué eventos voy a ir, qué competencia es y tengo que estar indagando mucho el tema de los otros competidores. Ahí hay algo importante, mientras los otros competidores te llegan con cinco robots, tú llegas con uno. Hay otro aspecto importante, ellos cada semana están fabricando un robot nuevo, tú no, tú fabricas uno para el año, para los seis meses. ¿Qué hay que hacer? Modificaciones, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mientras me llegan las piezas del nuevo robot, yo tengo el viejo, voy modificando, desarmando y haciendo más cosas. Estoy investigando o me estoy preparando para otra competencia. O sea, puede variar bastante eso. El tema económico, sí, pero digamos que se puede suplir lentamente. Tampoco tú puedes pretender que arrancando ya vas a ir a cinco o diez mundiales. No, o sea, eso es un proceso que hay que hacer, que es lentamente haciendo. Ir consiguiendo los recursos. Primero, como dijiste, primero desarmas un juguete, después desarmas componentes de una computadora y armas algo. Y poco a poco vas creciendo. Exacto. Y hay otro aspecto importante, yo creo que es una, no es una dificultad, sino el tema a veces de conocimientos. Porque tú crees que puedes tener, puedo tener los mejores componentes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo no tengo el conocimiento para esos componentes, pues estoy grave. ¿Qué hay que hacer? Que ir evolucionando en temas de programación, en diferentes áreas. En todos los aspectos, o sea, de componentes, económicos, software, el tema personal también, o sea, el tener poco componente, pocas piezas, y que realmente puedas demostrar con eso lo que eres. Y no solo yo, o sea, muchos competidores lo hacen de Colombia y de esta zona de Sudamérica, es bastante importante, ¿sí? Y te ayuda a crecer y a fortalecerte. El tema personal es importante. El tema de estar abierto cuando llegas a otras culturas. El tema de los idiomas, aprender, defenderte, no solo español, inglés, japonés, mandarín, francés. Hay varios idiomas que yo ya empecé y puedo defenderme y hablar, ¿sí? Y el tema de las comidas, o sea, hay varios aspectos. Y el de, digamos, trasnochar, el tema de que te llegan las maletas dañadas. Hay un fin de, digamos, de... De retos, ¿no? De retos. Pero que realmente a la hora de que llegas, el robot funciona o no funciona en la competencia, ganes o no ganes, realmente estar ahí ya es un privilegio, porque a veces eres el único. Ya creciste. Exacto. Así incluso el robot no funciona. Ya creciste, ya aprendiste, ya hiciste un proceso, ya tuviste más experiencia. Oye, platícame, ¿cómo es una competencia? No sé si todas sean semejantes o si las pudiéramos generalizar, pero ¿cómo es una competencia? Acabas de... Hace poco tiempo estuviste en Japón, estuviste compitiendo. Más o menos, ¿cómo es una competencia? ¿O cómo son las diferentes competencias? Bueno, hay diferentes categorías. Hay competencias que se especializan en unas solas categorías. Hay otras que no. Entonces, tú puedes encontrar un suramericano, un paramericano, un internacional o un mundial. O gran finales mundiales, ¿sí? Es igual como que en fútbol. Algunos eventos, para tú poder asistir o competir, tienes que haber demostrado que ganaste en otros eventos de más bajo nivel, por decirlo así, ¿sí? Se requieren, digamos, certificaciones o invitaciones especiales. Las competencias son normalitas. O sea, tú llegas un día, está a veces fiesta de bienvenida, donde interactúas con todos los otros competidores. Al siguiente día son días de pruebas. El siguiente día ya es competencia. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al formato que maneje cada competencia, vas a tener la posibilidad. Hay algunas donde el robot solo pasa una vez y ya. Pasa dos veces y eso fue. ¿Cómo hay veces que tú vas a tener el chance? O sea, no hay cuartos de final y octavo. O sea, simplemente estás ahí y la haces o te vas a tu casa. Exacto. ¿Cómo hay otras que sí tienen cuartos de final, tienen octavos, tienen diferentes formatos que se manejan de acuerdo a la cantidad de competidores como tal? Entonces, digamos, acá tenemos una de batalla, hay un micromabos, hay un robot tracer. ¿Cuál es el de batalla? Este. Este está como batalla o se puede adaptar a otras funciones. Están los otros dos que son robot tracer. Está este otro que es un micromabos, que es como un ratoncito descifrando un laberinto. Están ya estos otros que son proyectos sociales que yo hago porque he visto que como yo tuve dificultades, sé que yo puedo ya con mi conocimiento, mi talento, poderlos transmitir a esos niños que quieren empezar en esto. ¿Y en dónde estás haciendo esos proyectos? Eso nace con conciencia Col, que es una organización sin ánimo de lucro, mía y de dos colegas más, donde trabajamos todo el tema de llevar nuevas tecnologías en ciencia, tecnología, innovación y robótica o pre-mecatrónica a niños de bajos recursos de toda Colombia. ¿Con el propósito de que también desarrollen habilidades para competir o habilidades simplemente para conocer y perderle el miedo a la tecnología o como eso? Bueno, ahorita estamos en un proceso de expansión, como te decía, a nivel internacional con convenios. Nuestro fin no es que ellos lleguen a competir más. Digamos, el objetivo general y principal que tenemos es que a través de la ciencia, tecnología e innovación o las herramientas que les damos nosotros, ellos puedan a futuro o en su instante crear soluciones para problemáticas en su región y a través de eso que puedan ayudar a su comunidad y crecer ellos también profesional, personalmente y académicamente. Oye, te regreso un poquito al tema de las competencias. Cuando vas y compites, asumo que la primera vez que fuiste a competir, simplemente los recursos que tú encontraste y a lo mejor que te apoye tu familia, eso es lo que te permitió competir, ¿no? Sí, digamos... ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? ¿Cómo has ido consiguiendo recursos? Porque ahorita... ¿Cuántas competencias tienes ahorita a la mano? Para el 2020 ya estoy terminando de organizar el otro año completamente. Tenemos 15 mundiales, cupos internacionales. En total son como 20, 25 eventos que podrían haber. ¿Qué pasa? Yo puedo estar cada ocho desviajando, pero pues es imposible. O sea, el tema de costos y recursos es difícil. Sí, inicialmente, pues todo el apoyo de mi familia, de, digamos, a veces son donaciones. En algunos casos llegan patrocinadores de empresas y dan dinero, te dan los tiquetes, te ayudan, pero son momentáneos. No es algo que tú tengas constantemente. Entonces... ¿Quién quiere hacer donaciones para apoyarte? ¿Dónde las has? Digamos, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Ok. Que, digamos, todas aparecen como Nicolás Nino Nino o como Conciencia Call, ¿sí? Y de acuerdo a eso se mira cómo se van a... qué tipo de donación es o cómo se quieren vincular, porque para Conciencia Call también recibimos no solo el dinero, sino gente que quiera con su conocimiento aportar o voluntariados. Y a través de todo eso lo hacemos. Yo molesto mucho a los creadores de contenido que se hagan su cuenta de Patreon o su Paypal.me o ese tipo de herramientas que te ayudan a conseguir un poco más de recursos. Exacto. Entonces, a través de nuestras redes nosotros les mandamos o estamos constantemente publicando ese tema de Paypal o, digamos, campañas que hacemos por Internet o a la cuenta directamente también que tenemos específica para esos temas se pueden hacer los aportes o donaciones. Ya. Porque al final del día si ustedes apoyan a personas como Nicolás, pues Nicolás puede no solamente participar en más competencias sino que además puede crear más contenidos. Hay dos contenidos que que funcionan en las redes. Entretenimiento, uno. Y dos, lo que te agrega valor, lo que te agrega conocimiento. Y ambos necesitan los recursos. Entonces, cuando ustedes apoyan a alguien como Nicolás, ustedes pueden tener más contenido que les ayude a ustedes y les agregue valor y que aprendan de robótica si es lo que les llama o les apasiona. Y no solamente eso, sino algo muy particular a él. Algo que, ¿cómo lo hace él? Y ustedes pueden aprender mucho de eso. Entonces, yo también estoy muy a favor de que se apoyen este tipo de iniciativas. Sí, precisamente ahorita estamos el tema de ampliar y vamos a empezar con nuevos cursos, nuevos ítems para que jóvenes puedan competir. Ahorita hay algo importante y que me gustó mucho. En Colombia existen las elecciones de robótica o los competidores. Pero imagínate que nosotros tenemos el proyecto de robótica social, que es lo que te explicaba ya anteriormente. Está el de Conciencia Call Internacional, que es un grupo selecto de jóvenes que representa a Colombia a nivel internacional. Está el tema de proyectos para discapacitados. Y ampliamos un proyecto que ya está en ejecución, que es la selección Colombia de robótica, pero con personas en condición de discapacidad. Es única y estamos empezando y la idea también es poder tener un mundial, un evento solo para ellos y empezar que ellos también puedan demostrar su talento porque lo tienen. O sea, ellos no tienen ninguna discapacidad, créeme, y pueden llegar a lograr muchísimas cosas y abrirles las puertas. Ya. No, súper. Y eso está interesante de que se empiece a desarrollar o que se empiece a desarrollar también el interés del involucramiento del Estado, el involucramiento de las escuelas. O sea, de la sección, de la parte privada, de la parte pública. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué es lo que sigue? O sea, uno, empiezas a... Compites en España, compites en Chile, compites en Japón otra vez. Sí, digamos, ahorita me sigue un evento que es el clasificatorio para otro evento en Japón, donde yo ya estoy clasificado, pero voy a Chile. Es una cosa de la Rogue One, que es pelea de robots humanoides. ¿Y cómo es el tema de la pelea? ¿Es dos rounds? ¿O es un solo round? No, son tres rounds de cinco y va por puntos, de acuerdo a dónde hace el contacto del robot y demás. ¿El humanoide ese es este que tienes blanco? Son más o menos así de altos. ¿Que parece el Starman? Exacto. Hay unos que son así. Ahorita se manejan esas categorías. Están los de inteligencia artificial de humanoides que autónomamente pelean. Por ahí en Tuiza, ¿tienes uno que es un humanoide blanco que parece que tiene un casco? Bueno, es que hay varios. Lo que pasa es que hay una foto donde yo tengo con tres robots. Son tres humanoides de competencia de ese nivel. Hay otras que ya los blancos pues son bastante más grandes. Ok. El último que subí es uno que utilizamos para robótica educativa que es para enseñarles a los niños de manera didáctica y que ellos puedan interactuar con un robot. Bueno. Oye, en nuestro día a día, independientemente de que empieces a aprender cómo manejar servomecanismos para aprender a hacer muchas cosas con dispositivos electrónicos, ¿qué es lo que tú crees que es lo que más aporta en el día a día? Digamos, que tú aprendas todo esto, no sé, esto te permite hacer un proyecto que le lleve mejor abastecimiento de agua. ¿Cuáles son el tipo de beneficios que tú sientes más tangibles? Creo que el tema de los beneficios están ilimitados. O sea, el tema es de la imaginación y se limitarían un poco por el tema de recursos porque a través de la robótica o la premecatrónica tú puedes hacer lo que quieras. O sea, vivimos en un mundo donde todo está tan, digamos, industrializado. el tema de la robótica aplica ahí. Aplica desde... Hay gente que no lo ve y todo lo que usa a veces en el día a día o toda la cantidad de dispositivos que usa ahí está por detrás el tema de robótica, el tema de mecatrónica, el tema industrial, el tema de varias carreras que se reúnen en uno. Y eso es simplemente una herramienta que te permite aplicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo masterizarlo para después una idea, un reto que veas en tu comunidad, en tu sociedad, lo puedas desarrollar. Y eso es un poquito de lo que te quiero preguntar. ¿Tú cómo crees o cómo ya estás impactando en estos proyectos de... pues, digamos que... ¿de colciencia se llama? Sí. En estos proyectos de colciencias a favor de... de involucrar a más personas o más comunidad en la robótica. ¿Cuáles son algunos proyectos que ya se hayan ejecutado, que ya estén impactando? Bueno, dentro de los que están impactando que creo que son fundamentales y que permiten el acceso más fácilmente es el tema de los discapacitados. Los costos que vale hacer un dispositivo o comprarlo son altos. La idea es que nosotros podamos hacer open source donde todo el mundo pueda acceder a él y que le facilita el día a día de ellos. está el otro aspecto que es toda la parte de poderle llevar energías, luz, agua, purificación de agua a gente que no la tiene o poder ver los procesos, digamos, en la agricultura, poder mejorar los procesos que ellos efectúan a través de diferentes artefactos tecnológicos y hay de... Y eso es parte del círculo, ¿no? O sea, si te apoyamos a ti, tú después regresas ese apoyo a la comunidad o al círculo de influencia que tiene Nicolás y eso es también bien interesante en esos proyectos de robótica y en cualquier proyecto de cualquier o creador de contenido o emprendedor, ya sea de cualquier emprendedor de una empresa o emprendedor en temas de robótica, en todos los... Digamos, en todos los diferentes aspectos, cualquier emprendedor de cualquier clase, al final también su... Digamos, su impacto es también alrededor de su comunidad. Súper interesante la charla, ¿no sé qué planes tú tienes? ¿Cómo te ves a 10, 15 años? Bueno, ahorita estamos... Estoy en un proceso de seguir poder representando a Colombia, ya es un poco más fácil para mí. Poder seguir estudiando, ya ahorita tengo el tema de las becas para estudiar maestrías, doctorados en el extranjero y demás. Seguir, digamos, poder colaborar en el tema de seguir ayudando a la gente con temas de conocimientos. está otro aspecto que, digamos, yo decía, quiero ir a trabajar, quiero ir a estudiar o capacitarme en la NASA. Yo ya voy a la NASA a capacitarme a eventos y cosas así. Entonces, ya creo que es algo que cumplí, pero creo que los objetivos principales es poder transmitir todos esos conocimientos, poder ayudar a más gente a surgir, a que realmente cumplan sus sueños. ¿24 años? 24 años. No está ni en la tercera parte de su vida y siguiendo sus pasiones, la verdad es que ha logrado, uno, participar en muchos eventos de robótica donde ha ampliado sus conocimientos, ha tenido muchos retos, los ha superado, trae mucha experiencia. Yo creo que vas a llegar muy lejos, vas a ser súper, súper grande y yo te agradezco de que nos hayas dado unos minutitos para la charla aquí en Experiencias Lanix. La mecánica para cierre de Experiencias Lanix tiene que ver con que nos regales una pequeña nota que nos ayuda a inspirar a aquella gente que tiene miedos para seguir sus pasiones, que nos ayuda a inspirar a más gente a que haga, porque cómo se empieza a hacer, haciendo. Entonces, hay que ejecutar y nos gustaría invitarte a que pases por una notita por acá. Pero digamos, antes de esto, yo creo que hay que dejar un mensaje importante. El tema de que los padres apoyen realmente lo que sus hijos quieren hacer. Que los padres escuchen. Escuchen, entiendan y comprendan lo que su hijo quiere hacer y que realmente lo apoyen y lo ayuden a surgir y que lo ayuden, digamos, cuando hay esos conflictos o eso, ayudarle a que pueda surgir y buscar otras personas que también, como yo, están dispuestas en sus áreas a ayudar a esa gente y a que todos surjan. Y que además tenemos una súper herramienta, ¿no? Si tus, ya lo había dicho en otra experiencia, la Nix, si tu pasión son los pitufos, con esta gran herramienta que tenemos en el internet y alguien realmente apasionado, la verdad es de que se puede, se puede desarrollar esa pasión, se puede incluso monetizar esa pasión. Cualquier pasión que tú tengas, hoy la puedes desarrollar, hoy la puedes monetizar y cómo se empieza dando el primer paso. Y súper, súper importante lo que comentas, el apoyo de la familia, el apoyo de los papás, que a veces cuando no tienes ese apoyo, tú también tienes que agarrar y cerrar y decir, ¿sabes qué? Es que esto es lo que yo pienso, tú ser tu mejor crítico, pero como quieras salir adelante. Qué, qué fortunado eres de que tu familia te haya apoyado, de que te haya escuchado y de que te haya motivado un poco más, pero incluso si no tienes esa motivación, acuérdate de que tú tienes que incluso caer todas las cabezas y tú seguir adelante con tus pasiones. Mil gracias. Bueno, adelante. Bueno, el mensaje que les dejo es sueñan grande, ve paso a paso que lograrás llegar muy lejos. Bueno, redes sociales, ya sea, en las redes sociales te pueden molestar si estamos interesados en la fundación, si queremos donar, si queremos ser partícipes un poco más cercanos de las competencias en las que estás participando. Exacto, a través de las redes estamos manejando todo. Perfecto. Que es, como decía, son Nicolás Nino Nino, me pueden encontrar o buscan en Google Nicolás Robótica, Nicolás Niño Robótica y ahí van a aparecer entrevistas o información mía y a través de Conciencia Call o está un correo que es concienciacallint arroba gmail y también punto com, pueden escribirnos o en el WhatsApp que ese que manejamos es 322-90-880. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Lanex Colombia en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en Periscope y como Lanex punto Colombia en Instagram y finalmente también Lanex Colombia en Twitch, se me olvidó el Twitch. Ya saben, síganos, denle like, suscríbanse, si le estamos agregando valor, no dejen de poner comentarios acá abajo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!